¡Hey que tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el uniforme de Thanos Y a ver que tanto es la mejora del buen Tunas A ver si vale la pena la compra o nos quedamos con el uniforme de Infinity War Así que sin nada más que comentarles, comencemos con el video Vamos a comenzar rápidamente la prueba con el Thanos nivel 70 uniforme de Infinity War Ya la verdad, del uniforme con capucha creo que sacó Thanos Ya había mejorado un poco a Thanos sin uniforme Pero entró en el uniforme de Infinity War y la verdad es que fue una revolución en este grandioso personaje Entonces, cosas buenas de Thanos, la verdad, la recuperación, el invencible o inmunidad a todo el daño, no sé O igual tiene hasta de los dos La verdad, tiene muy buena defensa Muy buen iframe Y la verdad es que va a estar complicado que el nuevo uniforme Puede igualar o mejorar al personaje Yo creo que a esta altura ya sabes si realmente mejora y vale la pena comprar este uniforme O si tenemos el de Infinity War pues nos podemos ahorrar unos cuantos cristales Ya llegó contra Odín Entonces, está interesantón el personaje Sobre todo, bueno el personaje en sí ya era muy bueno Pero el personaje con este uniforme la verdad es que la mejora fue creo que total Por cierto, le quiero enviar un saludo a Carlos Muchas gracias brother por presernos tu cuenta para poder hacer esta review Yo quería hacer esta review ya directamente pudiéndolo subir a Tier 3 Pero la verdad es que yo, a mí se me acabaron los materiales Aunque no tengo un Thanos muy bien equipado Aquí a Carlos también le faltan materiales Entonces es un desastre Pero bueno, ya luego, más adelante pues ya le subiremos el Tier 3 Me han dicho que es muy bueno Y si se fijan la verdad es que este Thanos Creo que está, no me fijé ni como estaba equipado Pero, creo que el obelisco es, va a ser un PC de autoridad Normalmente casi todos se equipan así a Thanos Ahorita vamos a ver como está equipado Nada más quiero que vean la diferencia en cuanto a velocidad de Thanos En un minuto 40 se bajó a Odín Vamos a ponerle el uniforme de Endgame A ver que tanto realmente es la mejora Y si vale mucho la pena o mejor me quedo con el uniforme de Infinity Ya estamos de regreso con Thanos Endgame Como podemos ver la habilidad número 5 es exactamente lo mismo Nomás que terminamos con un puñetazo al suelo Y vemos que la habilidad número 1, la habilidad número 2, la habilidad número 3 Y la habilidad número 4 Bueno, la habilidad número 4 es exactamente lo mismo que ya habíamos visto La 4 y la 5 según yo se mantienen La 5 termina con ese golpe Según yo antes no tenía ningún golpe Pero tenemos un cambio en las habilidades En la primera, en la segunda y en la tercera Y la verdad es que Es que vean, vean como se mueve Posiblemente no tenga I-Frame en todos los golpes O en todo el efecto de O en toda la duración de la habilidad Pero la verdad es que En donde gana el I-Frame Es justamente cuando el enemigo normalmente te va a golpear Si se fijan, la verdad es que tiene Un aumento en daño bastante notable Sobre todo por la velocidad en la cual estamos avanzando Recuerden que es el mismo personaje La misma equipación Ahorita vamos a ver como está equipado el uniforme Para que vean que tampoco es la gran cosa Y... Pues la verdad es que vean Sin tener obelisco de aumento del daño En ningún momento he visto que se equipe Digo que se active Y la verdad es que En daño En daño Thanos Mejora muchísimo con este uniforme Les había comentado que ya era súper complicado Poder superar el daño de Infinity War Pero es que el daño de Endgame La verdad es que Está muy fresco Y pues bueno Vamos a aprovechar Y vamos a darle una revisada a la cuenta Si, solamente vamos a hacer la prueba de Odin Ahorita van a ver por qué Porque luego los videos me quedan muy extensos Vamos a ver La verdad es que miren Puro cromo premium este compa No sé si tiene mucha suerte O le mete mucho dinero al juego Pero miren Puro cromo premium Tenemos por aquí 27 de todos los ataques 20 físico 21 de energía 34 de ignorar defensa 25 de recarga La verdad es que tiene muy buenas estadísticas Está bastante pareja Todas tus estadísticas Aquí pues tenemos Thanos Endgame Puesto 20.484 nivel mundial Tenemos por aquí Ignorar defensa y la recarga al máximo Tenemos 29.405 ataque físico Recuerden que Thanos es ataque físico Tenemos todo en más 25 Literalmente vean lo que nos faltó Me pude haber esperado un poquito más Pero bueno Mejor saco el video de Thanos Y luego ya saco el de Tier 3 Aunque estén muy pegados Pero bueno No pasa nada Tenemos por aquí Todas las habilidades en más 6 Tenemos por aquí Puesto tipo 0 Tenemos por aquí Fuerza de Hulk Cabreado Casi todos los ISOs despertados Tenemos por aquí Un PC de autoridad Creo que había dicho trascendencia ¿No? Hace ratito Esa perdonera de autoridad Que este es un obelisco Literalmente para PvP Entonces Pues bueno Yo también estoy pensando En ponerle este obelisco Y tenemos el uniforme En avanzado Y el de Infinity War Estaba en excepcional Vamos a ver el efecto Del Infinity War Se aplica a ti Reducción del 30% En los daños Que inflinja El tipo superhéroe Todos los daños Se reducen 20% Y potencia el efecto De la habilidad Titan Loco Vamos a ver El efecto De las habilidades Que cambiaban De este uniforme Creo que es De Secret Wars Al de Infinity War Tenemos que la habilidad Número 1 Le da a los enemigos Eliminar todos los potenciadores Atadura La habilidad Número 2 No tiene ningún efecto La habilidad Número 3 Perfora el efecto De superarmadura Barrea la inmunidad De escudos Tenemos por aquí La habilidad Número 4 Que causa Daño de quemadura Y tenemos la habilidad Número 5 Que tiene también Probabilidad de perforar El efecto De superarmadura Y nos da inmunidad A todo el daño Por 3 segundos Según yo Esta también No Ok Y ahora vamos Al efecto Del uniforme De endgame Que aquí tenemos Se aplica a ti Aumento el 20% Contra la clase Superhéroe Tenemos la primera Bonificación Excelente Reducción del 30% Del daño Que inflinge Superhéroe Todo el daño Se reduce Y cambia el efecto De aberrante Eterno O sea Que cambia también El tier 2 Del personaje Que tenemos por aquí Se aplica a ti El daño De la habilidad Aumenta Y la adicional Y penetración De defensa Se supone que le agregaron Penetración de defensa Vamos a ver rápidamente Que tiene Antes de que se me olvide Eh Aberrante eterno Cuando se usa La habilidad Golpe de titán Se aplica a los enemigos Eliminar potenciado Ok no Cambio todo el tier 2 Este es un tier 2 Totalmente nuevo Y distinto Como le gustan Ponerle aquí Si se lo cambiaron Le quitaron La inmunidad De todo el daño O era invencible No me acuerdo Pero bueno Era algo de eso Tenemos por aquí Que la habilidad Número 1 Tiene paralización Inflinge daño De sangrado Aturde Y da atadura Elimina potenciadores Del objetivo Y nos da invencible Por 3 segundos Vean La habilidad Número 1 Es nueva Totalmente Tenemos ciclón De cuchillas Inflinge 30% De daño De sangrado Elimina elasticidad Reducción De todas las defensas Y se puede acumular Fractura Y aturdimiento A los enemigos Totalmente nueva Y distinta Tenemos la habilidad Número 3 Que implica 30% De daño De sangrado Y elimina elasticidad Y damos aturdimiento Y a nosotros Nos da todos los ataques Todas las velocidades Probabilidad de crítico Eliminar incapacitación 70% de probabilidad De perforar Que eso ya lo teníamos En la otra habilidad Tenemos la número 4 Damos daño De quemadura Que creo que es exactamente Lo mismo Posiblemente Tendremos un poco más Y tenemos la habilidad Número 5 Que nos da Inmunidad Todo el daño Por 3 segundos Y el mismo El 80% De perforar Es crudos Y en unidad Y todo eso La verdad Con los puros efectos Del uniforme Ya nos damos cuenta De que La rifa Y se notó Se notó Cuando llegó contra Odina El ser héroe Y de aquí tener Aumento de clase héroe Pues se notó El aumento de daño La verdad es que Está bastante fresca Muy bueno Muy buena Y pues bueno Vámonos Me habían comentado Que les gustó La manera en la que Ah bueno Espérense Aquí en opción Uniforme Nos pide Uniforme De Eric Killmonger Y el siguiente Nos pide De Dark Devil Dos uniformes Que nada Nada que ver Con Thanos Pero bueno Aquí los tenemos Vamos a ver Las habilidades Del uniforme Y les explico Pues O sea Vamos a compararlo Perdón Me equivoqué Uniforme Vamos a compararlo Con el otro Uniforme de Thanos El de Infinity War Porque me habían dicho Que les gustó Entonces pues vamos a ver Chequense los efectos La habilidad Número uno Absorbe Y nada Nos da A veces Nos activa El efecto Del Tier 2 Pero bueno De aquí Tenemos un rayo Que sin nada más Es un rayo Cualquiera No tiene nada La habilidad Número tres Es un salto Y termina con Creo que con algún escudo Nos da Alguna otra cosa Con este escudito Que hace Ah Que Probabilidad de perforar La habilidad Número cuatro Pues simplemente Tira meteoritos Y tenemos pues I-Frame La habilidad Número cinco Tiene I-Frame Con Probabilidad 50% De perforar Pero hasta allí Vamos a ver El cambio de las animaciones Esto vamos a ir Un poco más rápido Para que el video Quede corto Y chequense Nada más Desde la habilidad Número uno Ven O sea La habilidad todavía No termina O sea Aparte de que te succiona A nosotros nos da Invencible Damos desangrado Aturdimos Le hacemos un montón De cosas al enemigo Eso está bastante fresco La habilidad Número dos También vean El daño en área Vean Gira 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 Y aparte de que gira Al principio Que usamos la habilidad Tenemos I-Frame Ya para que no Nos la puedan cortar Aquí durante El giro Si nos pueden hacer daño Y ya hasta el final De la habilidad Vuelve a saltar Con I-Frame Y hace muy buen Daño en área Y ahora tenemos La habilidad Número tres Que pues bueno Totalmente diferente Nos potencia A nosotros mismos Tenemos I-Frame Y saltamos Caemos al suelo Hacemos una X Y pues bueno Esa habilidad No pasa nada La podemos cancelar Ya que tocó el suelo Y rápidamente cambiar A otra Para que la habilidad Siga haciendo daño Tenemos por aquí La habilidad número cuatro Que antes Hacía exactamente lo mismo Aquí no tenemos Ningún cambio Y por último Tenemos la habilidad Número cinco Que pues tenemos El cambio al final De la habilidad Tiramos los rayos Que ahora estos rayos Se mueven Y pum Caemos Y hacemos daño en área Entonces esos son Los cambios más notables Del uniforme Y pues bueno Vamos a probarlo Contra el jefe mundial Y pues notamos La diferencia Más a piel Más a piel pelona Y bueno Ya estamos aquí Contra el jefe mundial Medianoche fase 10 Algo leve Bueno yo creo que va a ser Algo leve Uniforme de Infinity War Si me matan rápido Se los voy a dejar así Vamos a ver Cuanto aguanta El Thanos Aquí Pues no tenemos Ninguna habilidad Que nos vaya a potenciar Entonces Pues bueno Aquí ahora si Que las La secuencia De ataques Pues ya depende Mucho de ti Yo recomendaría La 4 Y luego la 5 Para que los meteoritos Sigan haciendo daño Mientras no estamos En el mapa La 3 puede ayudar mucho También cuando tienes Obelisco de aumento Del daño Y utilizas la habilidad Número 3 Se nota Se nota cañón Acuérdense que no tenemos Un obelisco de aumento Del daño Tenemos un obelisco De protección Entonces a no ser De que medianoche Me baje la mitad De la vida No vamos a ver Un aumento del daño En Thanos Entonces pues bueno Si se fijan Pues ahí lleva El daño Más o menos Digo no es un daño Acá muy loco Pero Pues si se fijan No tenemos ninguna habilidad Que nos potencie Entonces Con el nuevo uniforme Nos vamos a dar cuenta Cuanto realmente Es la mejora En el aumento Del daño Porque la habilidad Número 3 Recuerden que Nos potencia Y pues ya Esto sería Técnicamente El usar a Thanos También con el nuevo uniforme Con la habilidad Número 1 Tenemos invencible Entonces la podemos Usar más seguido Y pues Ya Te la puedes Llevar así Todo el día Usando la misma secuencia Hasta que le ganes A medianoche Yo solamente Quiero que veamos El cambio de daño A ver si me logra pegar A ver cuánto es Que aguanta Thanos En plan de los impactos También eso Estaría interesante Probarlo Pero pues Ese Thanos Es full PvP Yo la verdad Yo le pondría Un obelisco El aumento del daño Para Porque pues yo juego Más jefes mundiales Que PvP Entonces pues bueno Ok Nos pegó aquí Un rayito Nada del otro mundo Yo quiero que me den Algún hit Nos va a tirar Los morados Y nos tiro Vamos a correrlo Un poquito A ver que me pegue este Ok No me bajan tanto Me bajan de mil en mil Se recupera Es que Thanos La verdad Es que es una chulada De personaje Pero si se fijan Una fase 10 No se la hace Tal cual Como esté equipado Una fase 10 No se la hace Se la va a acabar El tiempo O lo voy a pasar Realmente a segundos De De que Se acabe el tiempo Entonces Vamos a anotar Vamos a bajarle Esta última barra de vida Vamos a llegar A la vida número 8 O no Vamos a llegar A la primera fase A ver cuánto tiempo Nos tardamos En llegar a la primera fase Una hora después Casi 5 minutos Casi 5 minutos Para enfrentarnos Aquí al Thanos Digo a la medianoche Aquí en teoría El obelisco Ya se activó Deberíamos absorber El daño Según yo Este obelisco Absorbió el daño No me fijé bien En el efecto Pero se activa Cuando tienes Menos de la mitad De la vida Ok Ya llegamos Cambio de fase En 1 minuto 16 En la vida 7 Entonces Vamos a ver Si todavía tenemos 1 minuto 16 En batalla O ya habremos vencido A medianoche Y bueno Estamos de regreso Thanos Endgame Y pues vamos a ver La diferencia De un uniforme A otro Un uniforme Que nos otorga Potenciación Nos otorga Una potencia En el personaje Recuerden que tenemos La misma equipación Equipación Para PvP Y pues aquí Simplemente Estamos contra el jefe Notan algún cambio Yo la verdad Es que si Si siento que vamos Haciendo más daño Que pues bueno Es de esperarse Que hagamos más daño Porque Pues no estamos potenciando Digo también Recuerden utilizar La habilidad número 1 Cuando vean Que está como que Muy pegado Al enemigo Para que pues bueno El invencible Les pueda salvar Un poco la vida Pero siempre es importante Potenciarse Si no se Si no usan La habilidad de potencia Va a estar muy complicado Que pues No tengan Una mayor Mejora En Thanos Ay espérense Quiero pronudar A ver si me aguanto Ah Ay perdón Eso está muy raro Casi nunca me suele pasar esto Pero bueno Ya saben Las cosas De vez en cuando suceden Pues nada Y pues bueno Es que vean Se potenciará Digamos un poquito Si gana un poco más de daño Pero ese poco de daño Que gana Pues vean Ya vamos a la vida Número 11 Y la verdad es que El poco aumento Se nota Digo si fuera este Un Un este Un héroe Posiblemente ya lo hubiéramos matado Porque pues tenemos Aumento de daño Contra la clase Super héroe Que eso también está muy chido Que los villanos Lo incluyan Porque pues así Pues vale más la pena Para enfrentarlos En duelos También por eso es que dicen Que Thanos es una bestia En duelos dimensionales Porque normalmente La gran mayoría Utilizamos que A la capitana Marvel No pues ese Utilizamos el capitán América Este Discordia Pero pues bueno Discordia es villano Pero Entonces este Este uniforme Es muy bueno Para hacer counters Contra Eh Héroes en Jefe mundial Entonces Otro uniforme A tener en cuenta Y la verdad es que siento que Se mueve mucho más rápido O sea que corre más rápido Eso también me gusta O sea Si tiene muchas cosas Muy buenas Este uniforme Sobre todo el cambio De las animaciones De las habilidades Ahí si se las rifaron La verdad Me gusta Fíjense Vamos en 2 minutos 41 Según yo En 1 minuto 56 Y vamos a cambiar la fase Bueno no me acuerdo 1 minuto 16 No recuerdo El tiempo Vamos medio parejones Digo No tenemos aquí Un super daño Pero Donde más Se notaría Es si tuviéramos Aumento del daño Ahí si creanme Que si tu tienes Un Thanos Con aumento del daño Cuando estés Este Con este uniforme Si lo vas a notar más Tendremos una ventaja Como de 30 segundos A lo mucho Ya no deberíamos De tardar mucho Para el cambio de clase A ver si no me matan aquí Porque A ver Es que también Ven Aquí ya tenemos Unos segunditos No sé No me acuerdo Cuanto tiempo fue La diferencia anterior Pero si Si tenemos Algo de De ventaja No es mucha Pero pues es algo Y pues agradece Dos horas después Y es que Por más Aunque le dé La potencia De aumento Del daño Todavía se queda Un poco abajo O sea Para jefes mundiales Si no No lo recomiendo Con esta equipación Si le falta El tier 3 Si le falta El poder Que gana Con el tier 3 Para poderse Bajar esta fase Sin ningún tipo De problema No No Y otra vez Me volvió a tirar Ay no Me tiró muchos rayitos No Y siguió Y siguió Tirándome rayitos Que hija de sum Aquí una pausa rápida Posiblemente El daño de Thanos No se notó tanto Por el jefe mundial Ya saben Pues que bueno Que Thanos Es este Ataque físico Pero tiene Ataques de energía Al día de hoy Sigo sin Entender todavía Muy bien Como funciona Ese desmadre Pero tal vez Lo hubiera probado Contra el mismo Thanos O contra Corvus Lo hubiéramos notado Todo Todo diferente Entonces Pueden probarlo Contra otro jefe mundial Yo en este caso Lo probé aquí Contra medianoche Pero bueno Los dejo con el video Que se termine Este enredo Y pues bueno Aquí voy dejando Este video En donde más se va a notar La mejora de Thanos Obviamente Es contra Contra héroes Digamos Que yo me meto Contra Quicksilver O contra Cable O contra la bruja Los vamos a terminar Matando mucho más rápido No más que no me meto ahí Porque sé que se me va a ir Y los voy a matar Y voy a arruinar la review Pero bueno Por eso es que no hago Las pruebas ahí Hasta que tengan ahí También fases definitivas Para que valgan la pena Y que aguanten los madrazos Entonces voy dejando aquí Este video Espero que les haya gustado Si llegaron a esta parte Dejen en los comentarios Tunas Y sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Un gran like Y una suscripción Se agradecen bastante Y pues te invito A que me sigas Por mis redes sociales Que las tienes En la descripción Y ahora sí Nos vemos Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión